Hola que tal mi gente de youtube, hoy les traigo un vídeo sin sentido, si ya vieron el título del vídeo van a decir otra vez vas a regresar a los hacks, pero no solo les traigo una solución alternativa para guardar sus partidas de pvz2 así que sin más relleno comencemos con el tutorial xd. ¡Gracias! ¡Gracias!